Bueno, le acababa de hacer el vídeo a este FAD que venía con dos llaves y he pensado que daba la tecla de la cámara y parece mentira como si no hubiera hecho ningún vídeo. Y después de abrirlo, pues no se había grabado nada, así que vamos, repetimos y ya está, no hay ningún problema. Es un cilindro FAD, como decía antes. No se me había olvidado que tiene dos llaves porque le han cambiado la combinación. Varía muy poco, pero sí tiene alguna diferencia. Y ahí está abierto, por este lado y ahora vamos a ver por este. Gracias. 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 ¿Alguno? Gracias. Gracias. Sigo. Gracias. Gracias por ver el video